Chanel Terrero lo ha vuelto a hacer. Tras unos cuatro meses desde su participación en Eurovisión, la artista ha vuelto a dejar a todos con ganas de más en el festival de Coca-Cola, donde ha presentado su tema es lomo añadiendo más frases a la canción y con una actuación digna de las grandes divas internacionales. Pero pronto llegaron las críticas, no al show en sí, sino un tirón de orejas a la realización, ya que para los fans muchos planos fallaron dejando a medias lo que fue realmente el show. Desde el comienzo, volteretas y partes importantes de la actuación no se pudieron ver al completo. Desde el canal del periodista Adrián Valiente, que presenció el chanelazo desde primera fila, podemos ver planos de la actuación que debió ser y nunca fue del show. La realización del festival está claro que no supo acertar con qué enfocar. Para verlo al completo os dejamos el link en la descripción. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete para más noticias.